Pasa, loco, hombre. ¿Qué le dices, bicho? ¿Qué le dices, bicho? ¿Qué le dices? ¿Y esto qué es, loco? ¡Qué maravilloso! ¡Un tronco duro! ¡Un tronco duro! ¡Perfecto! ¡Un tronco duro! No importa lo que me cuenten de la vida porque vivo en otra Mi mente crea ideas y mi boca las transporta Les pido calma y luego no veas salen a dar una vuelta Y de todas ni una se comporta, importa La calidad en esto verás que se nota Vengo consuelto en la cartera y la cartera rota Están vendiendo humo para idiotas Y bebidas te dan alas, los problemas te las cortan Poco hecho pero que no sangre Rap entre vallas de alambre Un bocado de carne para que tiene hambre En lo único que me pueden doblar es en pasta Porque este juglar juega con jugar Y con jugarle basta, sigo siendo el alfis Sobran comentarios, para mi cada tema es un plato Donde comen varios, usé el poder de la psique Y vi que lo mejor de tus CDs Que me devuelven la guita presentando el ticket Pique al timbre, le recibiré acariciando a mi gato Fumando sentado en mi sillón de mimbre Que si hay tiros yo ya sé por donde van No se preocupen, yo no tengo fans Pero me persigue el personal del super Supe como mantener mi móvil, como Superar de madrugada en plena letra La muerte de un boli Escribo un libro tratando de pasar página Buscando el equilibrio entre rap y café de máquina Vivo en la pija de Europa y quiero ya el exilio Niñatos de Erasmus no tienen parropa Están pidiendo auxilio a mí Me roba el estado pa' hacerse rico Mientras ellos viven preocupados por si sale el iPhone 5 Recuerda bien mi nombre De propiedades pobre Maté a mi doble y luego pasé pa' cobrar el sobre No existe quien me pare, ponlo y te diré si hay group Después de Padel Loco puedes ir a hacer guide soup No, represento la mierda que tiene fuera en mi caso Yo vivo alerta Intentando salir De la basura que tengo cerca Sí No, contra más se va a tomar por culo todo Más confío en mi libreta Piensa, piensa en ti Yo pienso cómo salir de esta Montado al ritmo ya perdí los estribos Conozco el limbo ya que cuando peor estoy mejor escribo Ya es defecto de autor Suena perfecto en efecto que esperas Los pongo rectos y caen de la estratosfera Dejo estatus fuera Lo que escribo es de gran valor Ya estás sentado en la acera Oigo de fondo, grábalo Quisiera resolver la duda que me queda Espera, de veras para hacer esa mierda Necesita una bala No pidas que falle Se ponen de rodillas, no pierdas detalle No son boquillas, son tu player Ya lo sabes, yo no tengo Facebook No te echo de menos Mejor te pego un toquilla Si eso nos vemos Es la era del espejo, del partillo y músculo De vampiros con veinte Forraos en sagas de crepúsculo ¿Qué vas a hacer tú? Aquí se juega, no se entrena Dí que más placer que un Verso por cada pena El tópico, la vida es dura Es lógico, tienen poder Y con eso no compran la cultura Apunta, abro la agenda de problemas Miro cada punto y no tengo anotado Vigilas y mi ropa conjunta No importa lo que hay alrededor Por aquí cerca, donde viva No, diga no, siga no, diga yo Suena la calle y viene directamente a tu puerta Míralos, al pichilo si ahí van dos No, represento la mierda que ven ahí fuera En mi caso yo vivo alerta Intentando salir De la basura que tengo cerca No, contra más se va a tomar Con culo todo más confío en mi libreta Piensa, piensa en ti La piso es como salir de esta No, represento la mierda que ven ahí fuera Pero en mi caso yo vivo alerta Intentando salir De la basura que tengo cerca Si, yo Contra más se va a tomar Con culo todo más confío en mi libreta Piensa, piensa en ti Yo pienso como salir de esta Miro 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 Miro